Amigas y amigos del municipio de Arauca, les habla el concejal Oscar Franco, los invito a que me acompañen nuevamente al consejo municipal, marcando este 27 de octubre, Centro Democrático Número 1 en el Tarjetón, Campo Productivo, Desarrollo en la Ciudad. El director nacional de Migración Colombia realiza una inspección en esta zona de frontera con el fin de corroborar si ha aumentado el ingreso de personas de nacionalidad venezolana. Las estadísticas indican que en Arauca existen 23.000 venezolanos. El director de Migración Colombia se encuentra en Arauca realizando una inspección en esta zona de frontera con el fin de corroborar si ha aumentado el ingreso de personas de nacionalidad venezolana. Bueno, primero, pues resaltar, estamos verificando toda la frontera, estamos verificando el río, estamos verificando los puntos de control, estamos haciendo un ejercicio con la alcaldía, estamos haciendo un ejercicio con la gobernación. Ahora más tarde vamos a tener un grupo, una reunión con el grupo especial migratorio, precisamente para constatar de primera mano lo que se está presentando en esta zona del país. Queríamos verificar si los flujos migratorios se han incrementado, se han disminuido, esto en consideración a la imposición de visado por parte de Ecuador a los hermanos venezolanos. Estamos haciendo ese ejercicio, estuvimos en el puente, igualmente en el puente Arauca, estuvimos igualmente en unas zonas del río, en toda esa parte del río, verificando las embarcaciones que pasan de un lado para el otro. Y precisamente haciéndose reuniones para tomar las medidas que corresponden a Migración Colombia para darle orden a todo este fenómeno migratorio. Para el funcionario del alto gobierno, la entrada de inmigrantes venezolanos se ha mantenido en esta zona de frontera. La migración, este fenómeno migratorio se ha mantenido, por el contrario, se ha subido un poco el día de hoy y qué es lo que encontramos, cuál es el resultado y la conclusión a la que llegamos. Que la imposición de visado, la imposición de este tipo de requisitos que son soberanos, son discrecionales de cada país, pues evidentemente no están parando la migración. Esto lo único que genera es una migración irregular en los países receptores y por otro lado, pues los índices de inseguridad se crecen. Al no saber qué extranjeros están en nuestros países, pues obviamente es como no saber quién es nuestro vecino, pues incrementa la inseguridad en los países receptores, en las comunidades receptores de esta migración. El departamento de Arauca pasó de tener una migración pendular y recibir a retornados a una migración de tránsito. En el primero, Arauca pasó de tener una migración pendular y de recibir retornados, digamos, colombianos que se fueron hace dos, tres, cuatro décadas a ese país a tener una migración de tránsito. Estamos viendo que este es un fenómeno relativamente de hace un par de meses para acá, venezolanos que están utilizando Arauca, el departamento de Arauca, no para quedarse, no para hacer esa migración pendular, sino para transitar hacia otros destinos al interior de Colombia y en muchas ocasiones hacia otros países, específicamente Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, otros países del sur del continente. Algunas personas de nacionalidad venezolana se encuentran indocumentados en territorio colombiano. Sí, claro, precisamente algunos de ellos están indocumentados, por eso la importancia de la flexibilización migratoria, de lograr que estas personas se acerquen, saber a qué se dedican, en dónde están. Esto por el beneficio de ellos, para que no sean explotados, pero también en beneficio de las comunidades receptoras, saber a estas personas a qué se dedican y qué están haciendo en nuestro territorio. Colombia ha sido un país generoso, Colombia ha sido un país que en materia migratoria ha sido flexible, pero también, óigase muy bien, toda esta migración que pretenda alterar el orden público, la seguridad en nuestro país, la instrucción que tenemos es aplicarle, en nuestro caso migratorio, la máxima sanción, que van desde deportaciones hasta expulsiones del territorio nacional, lo cual trae consigo no solamente la salida del país, sino que no puedan ingresar por un tiempo determinado. En el departamento de Arauca existen aproximadamente 23 mil personas de nacionalidad venezolana que han salido huyéndole al régimen de Nicolás Maduro. Gracias por ver el video.